Hola, soy Robot, productor y artista de VFX. Durante más de 20 años, he hecho efectos visuales para marcas como Nike, Heinz, Motorola y Coca-Cola. Además de mi amplio trabajo en publicidad, recientemente tuve la oportunidad de incursionar en series de televisión, como Club de Cuervos para Netflix, generando Zombies en The Walking Dead, o Superhéroes en Hero Reborn. Soy bastante obsesivo con el detalle, especialmente con la luz. La considero un elemento volumétrico y muy tangible. Trato de que en todos mis proyectos tenga un énfasis muy particular. Me apasiona el fotorrealismo. Es increíble la posibilidad de recrear la realidad y transformarla en mi antojo. En este curso de Domestika, te ayudaré a alcanzar el fotorrealismo en 3D, que aplicaremos para lograr imágenes realistas y creíbles desde un enfoque menos técnico y más funcional. Como proyecto final, desarrollaremos un esquema de iluminación, texturas y color, aplicado a una escena oriental. Trabajaremos sobre una compleja calle japonesa llena de matices y elementos que nos ayudarán a comprender conceptos muy importantes a la hora de buscar el fotorrealismo. Primero, estudiaremos conceptos fundamentales para lograr nuestra meta de render fotorrealista. Veremos la relación que existe entre el render y la fotografía, además de la democratización tecnológica y cómo sacar provecho de ella. A continuación, les mostraré un par de motores de render, analizaremos sus interfaces, similitudes y diferencias y veremos cuál es el hardware ideal en cada caso. Después, iniciaremos nuestro proyecto y les compartiré mi flujo de trabajo para crear un esquema de iluminación base. El siguiente paso será crear nuestros shaders, materiales y texturas y enfocarnos en zonas que son complicadas pero que hacen una gran diferencia. En esta etapa final, ya con la imagen casi terminada, solo restará la fase de color grading para generar, a partir de dos herramientas diferentes, un look and feel más apegado a la realidad. Para sacarle mayor provecho a este curso, es recomendable tengas conocimientos previos en alguna paquetería 3D y motores de render. Este curso va dirigido a artistas CGI, VFX y entusiastas que buscan el realismo o mejorar el look de sus renders. Acompáñame y crea tu propia realidad.